Abrir su auto, pagar sin tarjetas o tener su historial médico y personal en la palma de su mano ya es una posibilidad real porque llegó a nuestro país un microchip subcutáneo que cumple todas esas funciones. Pero el aparato ya genera dudas principalmente sobre la vulneración que podría sufrir este tipo de tecnología. Tan simple como acercar el teléfono y ya tenemos nuestro pase de movilidad. No, no es magia ni tampoco una avanzada aplicación. Con solo acercar la mano a su celular, Patricio pudo acceder a su pase de movilidad. Se preguntará cómo lo hizo, simplemente con un microchip. Lo único que hace esto es agarrar la energía que uno lanza desde el teléfono, la procesa y la devuelve. Es decir, cada uno tiene la facultad de darle la información que quiera al chip para que sea reproducido a través de un lector o teléfono. Este microchip va debajo de la piel y con él se pueden hacer varias cosas, incluso pagar con sus tarjetas, además de guardar datos personales y datos médicos. ¿Sería usted capaz de ponerse este microchip bajo la piel? Sí, sí lo haría. No estoy de acuerdo con el tema de los chips. Siempre se le pierde el carnet y todo eso. Entonces si puede guardar el pase de movilidad y eso, mejor. Que tiene muchos muchos usos, entonces no creo que sea tan bueno. Por lo que he visto por vía YouTube, que te saca información. Es bueno a la gente más buena de edad y que más bueno es complicada de la salud. Y justamente porque en este chip se puede guardar incluso hasta un teléfono de emergencia y la ubicación para aquellas personas con demencia, que en muchas ocasiones se desorientan y se pierden. También se puede almacenar datos médicos y personales en caso de un accidente, puede abrir su auto e incluso pagar a través de él sin tarjetas bancarias, solo acercando su mano. Bien, le voy a pedir que respire muy profundo, por favor. Bote. Aquí va el chip. Y esto ya está listo. ¿Cómo se siente un pinchazo? Claro que no mire. Sí. Sí, me lo grito. Patricio se puso un chip en su mano, principalmente para aportar su pase de movilidad. Lo mismo han hecho de manera voluntaria al menos 5.000 personas en Suecia, país donde ya comenzaron las pruebas para portar el pasaporte sanitario bajo la piel. Pero eso es una posibilidad en Chile. ¡Gracias. ¡Gracias!